Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Te dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que soy una fantasía Soñada jamás Estás tan feliz contigo Y ahora despierto Y vuelvo a mi caminar No está Atene a tu ser Cuando has aprendido Y hoy solo quedé ilusionado De que te llevas a mirar Y hoy solo quedé ilusionado No fuiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que soy una fantasía Que soy una fantasía No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y hoy solo quedé ilusionado 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 Que te llevas a mirar Otra vez, otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando, aquellos momentos, que estoy añorando, te sigo esperando, te estoy extrañando, aquellos momentos, que estoy añorando, te sigo esperando, te estoy extrañando, aquellos momentos, que estoy añorando.